... Gabriel Ibarra, un gusto que se da la Gaceta en la torre de la Catedral, más precisamente en el Campanario. Contanos un poquito y describinos este lugar. Bueno, este es el lugar de nosotros, el privilegio que tenemos los campaneros. Yo, somos 15 los campaneros que este año vamos a tocar, así que un orgullo, ya estamos listos para que empiece el milagro, siempre y cuando con una fe para los peregrinos que vienen. El hecho de ser campanero de acá de la Catedral, yo ya llevo mucho tiempo, esto más viene de tradición de campanero porque los campaneros, hay muchos que son hijos de campaneros de mucho tiempo. Entonces, estamos acá nosotros ya listos. Yo doy gracias a Dios que tengo ya dos hijos acá también campaneros. Ya tenés tus dos hijos y ya estás hace 28 años aquí. Sí, ya llevo 28 años, soy el encargado del campanario, con otro, con Héctor Guantay también, que es otro, el que me sigue a mí. Pero bueno, con mucha fe, tratando de cumplir una promesa porque todos los que estamos acá somos promesantes, tratando de cumplir la función llamada al Señor y a la Virgen del Milagro. Un lugar que seguramente muchos quisieran conocer. Contanos un poquito cuántas son las campanas que hay en el lugar. Nosotros tenemos cinco campanas, tenemos la campana del Señor, que es la mayor, la grande, y después tenemos las dos medianas, que son las campanas de la Virgen, de la Virgen del Milagro, y las dos chiquititas, que son las Virgen del Milagro. Y esas son las que hacemos, con esas cinco campanas hacemos el repiqueteo del Milagro, que es muy conocido, es un sonido que muchas veces lo quisieron sacar para hacerlo eléctrico, pero bueno, no es lo mismo, no pudieron. Bueno, yo pienso que es única el sonido de la campana del campanario, del Señor y la Virgen del Milagro, es única en el mundo. La campana central tiene un peso, les decía en los comentarios, ¿800 kilos puede ser? Sí, más o menos aproximadamente tiene 800 kilos. Tenemos el péndulo que golpea la campana, que es de más o menos 200 kilos el que pesa. Cada campanero, que es de la campana mayor, logra tocar un minuto, por más fuerza que tenga. No puede tocar más tiempo, por la razón de que la vibración te hace aflojar los dedos, entonces automáticamente tiene que entrar otro compañero sin perder el ritmo para seguir la melodía. El día 15, cuando es la efectividad ya del Señor y la Virgen del Milagro, nosotros a las 15 horas hacemos el concierto de campana. El concierto de campana consiste en seleccionar los mejores campaneros para hacer un repiqueteo de 15 minutos. 15 minutos que es dedicado, que lo hacemos nosotros en varias tonalidades de las campanas, que hacemos unos rebajes, que suben y bajan las campanas en la melodía. Y eso, cada campanero ya sabe, en el caso de la mayor llega a sonar muy despacito, muy despacito, las medianas después siguen sonando despacito, y las dos campanas chiquitas que son las que llevan la melodía, ellas bajan y suben el ritmo, bajan y suben el ritmo, para tampoco no perder, y se la siente muy clarita porque es un sonido muy especial. Hoy, hace 28 años que ya estás como campanero, y tus dos hijos también forman parte, ¿qué sentís hoy como padre que tu generación también forma parte de esta familia? La verdad que es un orgullo, es un orgullo. Yo desde chiquito me acuerdo que mi señora los traía a la procesión, yo los veía de arriba, y yo le decía, algún día te vas a quedar sin los hijos, porque yo me los llevo arriba, y efectivamente yo la veo a ella abajo solita, y yo con mis dos hijos arriba, mi hijo Juan Gabriel, que ya tiene 23 años, ya lleva 8 años de campanero, y José Ignacio, que también es un muy buen campanero, que ya tiene 20 años y tiene 5 años de campanero. mayormente todos los campaneros, los hijos de campanero tienen un privilegio de seguir, y tienen que tener 15 años para que recién ingrese. Y bueno, eso es lindo, es un orgullo para el padre sentirse, porque uno lo lleva tan dentro, tan dentro de uno, que tanto es la fe que ya lo fue preparando de chiquito, que vea, que vea. Bueno, yo le doy gracias a Dios que me lo aceptó, que están conmigo. Para ser campanero tenés que venir un año de oyente. Un año de oyente, ¿por qué? Porque acá no se puede practicar, acá no hay equivocaciones. Entonces directamente vos venís y escuchás, cuando vos estás dispuesto ya a decir, sí, la tengo grabada en mi mente, recién se le hace una prueba, se le hace una prueba y se ve si realmente puede estar o puede seguir. No es fácil, mayormente casi son los padres de cada campanero que se encargan de que su hijo pueda llegar, ¿no? Muchas veces uno quiere, hay padres también acá que están y que quisieron que tengan su hijo, y bueno, lamentablemente los hijos no siguieron o no siguen, y bueno, no tienen esa suerte la que tengo yo, ¿no?